Sí, la verdad que sí, cuesta, pero sí, lo hacemos porque nos gusta. ¿Lleva mucho tiempo, por ejemplo, hacer un mate? Sí, lleva tiempo. Todo lleva tiempo. ¿Cómo es el proceso? O sea, esto es la calabaza que va adentro. Y después lo forramos con el cuero. Bueno, nuestro trabajo es esto, forrado en cuero. Bueno, sí, lleva tiempo. Lleva un proceso, me imagino, también preparar el cuero para adaptarlo a una superficie. Nosotros ya los compramos ya el cuero. Claro, si nosotros nos llegaremos a preparar esto, lleva tiempo, ¿ves? Pero nosotros lo compramos. Ya viene ya así una plancha de, así como esa, ¿ves? Sí. El cuero, y de ahí nosotros ya lo armamos al mate. Bueno, y ahora que empezaron con la feria, ¿cómo están? Las ventas, se acercaron muchos turistas, la gente en general. Sí, más o menos. Más o menos. Repuntando en una época difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Por el tema este de la pandemia, sí, está medio difícil.